muy buenas hoy tengo muy malas noticias para la comunidad de battlefield son momentos muy tristes para la comunidad de battlefield jordan jordi 11 falleció hace tres días 25 años jordi fue un gran jugador de competitivo en battlefield 5 compitió en la sb al máximo nivel con equipos como prolegión y en españa tuvimos la suerte de disfrutar de su juego en un torneo que se organizó en battlefield 5 estuvo jugando junto con los jugadores de panda y la verdad es que actualmente podíamos disfrutar de todo su contenido ya que tenía un canal de youtube que era única y exclusivamente de battlefield estuvo 10 días en cuidados intensivos en el hospital y tuvo una última voluntad que se recaudará dinero para la sala de emergencias unidad de cuidados intensivos del nhs que lo atendió durante los 10 días que estuvo en el hospital así que todo este vídeo que está siendo monetizado y todo lo que lo que he monetizado el mes pasado lo voy a destinar a esa última voluntad de jordi os pongo el link en la descripción del vídeo por si queréis dejar un comentario o si lo conocisteis si tuvisteis alguna experiencia con él si lo seguís como creador de contenido o ver simplemente información sobre todo esto jordi descansa en paz bueno y pasando a hablar de temas de contenido de battlefield para la semana que viene os indico que la semana que viene viene la actualización 4.1.1 una pequeña actualización de calidad de vida que trae lo que denominan todo el chat y esto no lo teníamos ya en battlefield no actualmente tenemos el chat de grupo echa de patrulla echa de equipo pero no puedes hablar con el equipo contrario pero esto es hasta ahora porque después de este parche 4.1.1 podrás hablar con el equipo contrario ojo con esto de no insultar porque sé que nos calentamos en partida ojo con esto de insultar al equipo contrario o tener conductas inapropiadas con el equipo contrario porque dice y electronic arts tienen tolerancia cero con este tipo de conductas y podéis ser baneados temporalmente si os reporta el que ha sido insultado vale y luego deciros que este todo chat en todo el chat está desactivado por default si lo quieres conectar tendrás que irte a opciones display general y ahí tendrás un apartado donde podrás conectar todo ese chat para poder chatear y hablar con el equipo contrario bueno y esa actualización 4.1.1 cuando va a llegar bueno pues la verdad es que no han dicho cuándo pero tenemos que pensar que este evento trae un modo de juego nuevo también trae muchas skins trae contenido nuevo que tienen que meter dentro del juego que actualmente no está así que este martes yo entiendo que será ese parche 4.1.1 y aquí como veis desde la página oficial de battlefield también os indican a qué hora va a ser porque depende de la región donde estés pues tendrás acceso a todo ese contenido del evento a una hora u otra así que apuntaros bien la hora para poder disfrutar desde el primer momento de ese evento recordad que eso es un evento de dos semanas con un modo de juego nuevo que se llama pagón 8 versus 8 con dos rondas focalizado totalmente en infantería y donde tendremos recompensas para desbloquear y también como estáis viendo aquí tenemos skins en la tienda para poder comprar bueno chicos pues la verdad es que muchísimas ganas de que llegue el evento con muchísimas ganas de probar ese modo de juego y creo que va a ser muy disfrutable jugándolo en patrulla y la verdad es que tengo ganas de que llegue bueno muchísimas gracias de verdad yo digo de corazón a todos los que me apoyáis tanto en youtube con tweets sois la caña de picaña espero que os haya gustado este vídeo así que darle un pedazo de like si os ha gustado darle la campanita para que os avise del contenido que poniendo y suscribiros al canal a este humilde canal que vosotros lo hacéis muy grande me hagan productos nos vemos dentro de un poco mucho battlefield mucho competitivo